Hola amores, para este look super romanticón quise hacerme un poquito de onditas en el cabello así que empecé aplicando protector de calor desde la mitad de mi cabello hacia las puntas sobre todo en las puntas para proteger las que están muy muy débiles luego voy a coger con estos chorrosquitos que no sé bien cómo se llaman y voy a agarrar pedacitos pequeñitos de cabello, los voy a amadecer un poquito eso sí, no se vayan a pasar con el agua porque si no se va a arruinar todo completamente yo intenté muchísimas formas de hacerme los crespitos y al final vi que la forma más fácil es agarrar desde la mitad del cabello y empezar a envolver en el tubito primero las puntas y luego el resto del cabello y al final solamente hay que apretar el chorrosquito para que se sostenga y vamos a hacer eso por toda la cabeza y un tip que les doy aquí es que vayan peinando cada mechoncito antes de humedecerlo y después de humedecerlo para que los crespitos queden muy 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 bonitos y parejos y vamos a dejarnos este peinado super sexy mientras hacemos todo lo demás que vamos a hacer ahorita si quieren que los churritos les duren más, háganlo la noche anterior y duerman con los churrosquitos puestos en el cabello y ahora vamos con el maquillaje para asegurarnos de que las sombras se vean bien bonitas durante toda la cita vamos a poner un primer pero si no tienes primer, un poquitito de corrector va a funcionarte perfecto para vernos super frescas y descansadas vamos a despedirnos de las ojeras así que antes del corrector normal vamos a poner un corrector de color este puede ser naranja, salmón o rosadito, el que te funcione mejor a ti y lo vas a difuminar muy muy bien pero sin extenderlo demasiado y aquí les dejo un truco para que las sombras claritas se vean mucho mejor y es aplicar una sombra en crema o un lápiz color blanco en el párpado móvil y difuminarlo un poquitito así el párpado queda más clarito y las sombras contrastan muchísimo mejor y ahora sí nos vamos para la base aquí ustedes pueden escoger si usan una BB Cream para emparejar la piel pero verse mucho más naturales o hacer como yo y usar más base de lo normal para lograr una buena cobertura y una cobertura super super pareja y si tienen una esponjita de maquillaje para difuminar será mucho mejor para que el acabado quede super parejo y como vieron en la intro, esta es una colaboración con la hermosísima Manuela Giraldo así que las invito a pasar a ver su video de anti-valentín cuando acaben de ver este video y ahora sí vamos en serio con el corrector probablemente ya en este punto no vamos a necesitar mucho corrector así que aplíquenlo en los lugares solamente que lo necesiten y ya aquí no sé por qué me puse primero el lápiz blanco y luego el corrector pero el orden correcto es que pongan el corrector y luego el lápiz blanco y aquí les dejo otro tip para que no se les queden arruguitas en el corrector justo antes de sellarlo, tienen que pasarle por última vez la esponjita y así se aseguran de que lo están sellando en un estado perfecto obviamente ustedes no tienen que usar polvos diferentes solamente que a mí el de Sammy justo se me acabó en este video y ese polvo es mi favorito pero lo alcancé a usar debajo de los ojos y voy a usar este otro para sellar todo el resto de mi cara y antes de pasar a los ojos voy a poner mi rubor favorito ustedes ya a este punto saben que amo ese rubor no vamos a poner nada de contorno, solamente rubor y eso les va a dar un aspecto mucho más relajado y mucho más juvenil para las cejas usé esta pomadita de Sammy pero para no alargar mucho el video me salté este pedacito y lo pueden encontrar si ustedes quieren en mi Instagram junto con otros tutoriales y ahora sí vamos con las sombras quise que este look sea súper mega fácil para no complicarnos la vida así que empecé aplicando sombrita vainilla en el párpado móvil para dar una base e iluminar un poquito y como ven estoy usando el dedo así que no necesitamos ser súper fancy luego con este color como entre rosadito y melocotón voy a usar la técnica de Jaclyn Hill que les enseñé en un video pasado y voy a concentrar el color solo en la parte de afuera del párpado móvil de arriba, de la cuenca y del párpado de abajo esta vez no sé los polvos translúcidos porque no quería que me quedara una línea súper definida sino que todo se viera como muy delicado y muy suavecito y después para acentuar un poquitito la orilla del ojo usé este color café aporta un tris de definición pero no nos va a cambiar mucho el tono que pusimos antes y aprovechando que tenía mis sombritas a la mano agarré esta sombra de Sammy que me encanta y la puse como iluminador en la parte alta de las mejillas en la nariz, en el puente de la nariz en el arco de cupido y en los lagrimales de los ojos a mí me parece sinceramente que el iluminador es la parte más bonita de un maquillaje porque te hace ver súper saludable, rozagante y súper súper despierto y esta sombra es perfecta para hacer las veces de iluminador y ahora vamos con la parte que más me costó mostrarles porque cada vez me acercaba más y más al espejo y me iba alejando de la cámara pero todo esto es porque soy muy muy miope pero lo que quise hacer fue un delineado un poco más grueso de lo habitual y con una colita larga que siga el movimiento del párpado y para que el delineador nos quede extra súper mega mate y dure un poquito más lo voy a sellar con un poquito de sombra negra este truco es genial cuando el delineador no pinta mucho aunque este de Sammy realmente sí es bien negrito y voy a pasar a los labios aquí me puse un color rosadito de larga duración pero también pueden poner un hidratante con color porque siendo sinceras lo más probable es que se agarren a besos con su cita o que vayan a comer y estarse retocando el labial es súper aburrido así que es mejor mantenerlo sencillito y hablando de las cosas bonitas que podrían hacer en su cita asegúrense de ponerse pestañina a prueba de agua porque uno no sabe realmente si va a llorar viendo una película o si va a sudar así que es mejor ir bien preparado intenté mostrarles cómo me ponían las pestañas postizas pero fue un fail total así que ustedes pueden usarlas si saben usarlas y si no solamente con dos capas de pestañina quedarán perfectas y ahora volvemos al cabello si ya está seco pueden continuar con lo que les voy a decir pero si sigue húmedo denle una pasadita con el secador hasta que quede bien seco a mí me gustaron muchísimo las onditas pero las puntas quedaron medio locas así que aprovechando que protegí contra el calor al principio las arreglé con la planchita y aquí pueden ver qué pasa si uno usa mucha agua en un mechón y con eso terminamos el rostro y el cabello y nos vamos para el outfit o la ropa que usaremos ese día aquí les recomiendo que se pongan algo muy 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 cómodo si van a usar tacones que sean unos tacones bajitos y usen ropa bastante holgada como un vestido o una blusa de bolitos no sé ustedes pero yo en las citas románticas salgo a comer que si el helado, que si la cena, que si cualquier cosa y lo último que quiero en verdad es sentirme incómoda y apretujada en algo que me quede muy ceñido al cuerpo y además que amo completamente este vestido con todo mi ser a mis empanaditas hermosas les digo que las amo con todo mi corazón y si tú no eres una empanadita oficial suscríbete a este canal yo hago videos cada semana unos de belleza y otros de opinión de temas femeninos recuerda compartir este video si te gustó y seguirme en todas mis redes sociales para echar chismecito del bueno recuerden que los amo chao 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 chao